El cielo se me viene abajo, bajo la cabeza y pienso Que es el final de todo y por todo siento desprecio Crecio la ira, no me cabe ya en el alma Siento ganas de golpear la puerta y de agarrar un arma No hayo calma, miro al techo, más el pecho se me estruja La tristeza es una bruja que al mal del dolor me empuja En mi mente se dibujan los momentos que creí que había amor Y ahora entiendo que el amor nunca estuvo ahí A mí, ahora mismo me da igual, seguir que parar, reír que llorar, morir que matar Que se reviente el planeta en un dos por tres Y que se salven todos menos yo, vaya estupidez No, me cago en todo mil veces, soy alérgico a la traición Mi corazón de amor padece Ya nada es lo que parece y me parece que al parecer no parece Lo que busco y me disgusto a veces Meses pasan, falsas meses en esperanza Crecen miedos, me tranco en mi casa La gente habla de amor sin saber que el amor no es exactamente lo que por sus mentes pasa No se me pasa, me siento mal con pinga No quiero escuchar vida, el consuelo que me brinda Nada va a cambiar, ahora mismo lo que siento, lo siento Envenenaron mis sentimientos Hay cosas feas que quisiera borrarlas Hay cosas malas que quisiera arrancarlas Hay situaciones que quisiera olvidar, que quisiera arreglar Para el alma limpiarla Y a pesar de que me duele el corazón Y que el culpable nunca me pide perdón No hay razón para pelear por la razón La solución es el saber conservarla Si pierdes la fe y el amor se fue Recuerda bien que la historia es de quien pueda contarla La maldad nos llega, la necesidad nos pega La felicidad nos llega y si llega lo que he escondido juega Un, dos, tres se queda, me quedo en la base Esperando a ver si sale y corre, pero nada hace Hacer la pase, con quien me mete pase Que pase con su pase, falso para darle su pase Difícil que alguien me haga daño a mi Y que contento se vaya sin pagar de aquí Mi entorno me repugna Quiero votar por la verdad Pero las almas ya no son sus urnas Así que voto otra lágrima por La ventana de un cielo sin nube y sin color Y aunque me lee el principito, le eche aire al ego Me haga fuerte una sonrisa muestra y a mi me asesina Que los valores no tengan valor para mucha gente Y que haya gente tan cochina y tan mezquina Jardines de espina estamos regando Muros de ira estamos construyendo Y la luz que el sol nos que está brindando En oscuridad la estamos convirtiendo Sigue corriendo el tiempo a full Y repletándose de recuerdos mi baúl Más fuerte que full me muestro ante el mundo yo Pero por dentro muero aunque parezca que no Hay cosas feas que quisiera borrarlas Hay cosas malas que quisiera arrancarlas Hay situaciones que quisiera olvidar Que quisiera arreglar Para el alma limpiarla Y a pesar de que me duele el corazón Y que el culpable nunca me pide perdón No hay razón para pelear por la razón La solución esta es saber conservarla Si pierdes la fe y el amor se fue Recuerda bien que la historia es de quien pueda contarla Estoy cansado de recibir golpes bajos Con el paso indetenible de la vida Pero si el cielo hoy se me viene abajo Pa' carajo yo le voy a partir pa' arriba Que no hay quien viva de esa forma Que coño esta pasando me pregunto Y si nadie ahora mismo me le informa Otra vez voy a mandar A la fin que el mundo El cuerpo te lo pide y el alma lo necesita Saca fuerza de donde no la hay Y grita Grita sin temores A la fin que el mundo Esta canción va a dedicar A mi hermano Biango Cuando todo te atormente mi hermano Manda pa' la fin que el mundo